Hola, soy Amalia Andrés, nuestra trancante legal de la Fundación Mujeres Guerreras. Como emprendedora, te invito a que vengan acá en Molinos a escribirse a estos emprendimientos que está dando alta cotidiana a las víctimas de conjunto armado para que se escriben lo que es memoria y lo que tenga su emprendimiento. No desaprovechemos esta invitación, puedes pasar su iniciativa para esos recursos que se queden acá en la localidad de Rafael de Molinos. Te invitamos a que se escriban de lunes a viernes de 2 a 4. Están acá las operas, las funcionarias escribiendo. Muy buenos días, mi nombre es Marita Sánchez y quiero hacerle una invitación a todas las personas de la localidad de Rafael Uribe, que aquí en el Deportivo Molino estamos haciendo inscripción a las personas víctimas de porfugio armado. Venga, acérquense para que se entera de los proyectos que hay para nosotros las víctimas. Debemos informarnos. Gracias.